We come from the land. Venimos de la tierra. MGE presenta el desafío de vivir verde. Hola, mi nombre es Víctor, soy escultor y acá me están llamando Tetra Pakman porque estoy trabajando con cajas de Tetra Pak. Si usted no sabe lo que es Tetra Pak, yo le puedo mostrar. Son estas cajas donde viene caldo, jugo, sopa, leche. Son cajas estables antes de que tú las abras porque tienen tres materiales, plástico, aluminio y papel. Pero después nosotros las estamos usando para hacer arte y estamos haciendo un proyecto para la biblioteca de Madison, para la nueva Middle Bridge de biblioteca. Vamos a hacer un mural con este material y necesitamos 2.403 cajas. Si usted usa este material, le pedimos por favor lo lleve a su biblioteca más cercana y va a ser parte de este increíble proyecto que es posible gracias al Madison Art Commission y a la Biblioteca Pública de Madison. Gracias. 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 The New Green Challenge. We come from the land. ¡Gracias!